Atención porque ya tal como lo anticipábamos el viernes, los docentes públicos han votado en la última asamblea de AMSAFE un rechazo a la propuesta salarial que hizo el gobierno provincial y frente a la no aceptación confirmaron un paro de actividades por 24 horas para este miércoles. Por lo tanto, no habrá clases en las escuelas públicas este miércoles con este paro de 24 horas. Y los docentes particulares del SADOP van a definir en la tarde de hoy finalmente si aceptan o no. Claro, como venía ocurriendo en anteriores oportunidades, SADOP y AMSAFE medianamente coincidían o al menos compartían prácticamente la misma jornada y el mismo horario para la definición de sus propuestas y de sus posicionamientos. Esta vez el SADOP se ha tomado el fin de semana y esta tarde recién a las 18 se dará a conocer la decisión que tomarán los docentes particulares. Dicen algunos que la cosa viene muy pareja y fundamentalmente con esta encerrona que ha llevado el gobierno a los docentes que por un lado hacen la propuesta salarial y por otro lado pesa la decisión fundamentalmente cuando hay rechazo de hacer o no paro, teniendo en cuenta el descuento de los días y también el premio a la existencia perfecta. La provincia ha hecho una oferta salarial que implica un aumento en tres tramos, 4,5% en el mes de julio, 3% en el mes de agosto y 2,45%, no llega a 2,5% en el mes de septiembre. Totalizando en ese trimestre 9,95%, digamos, ¿no? O sea, nosotros entendemos que ahí hay algún guiño, digamos, algún acuerdo que ha hecho la provincia con Nación para que no de 10%, ¿no? Para anclar, digamos, las expectativas de consumo por debajo de ese aumento salarial. La verdad que hacia el futuro parece poco, digamos, ¿no? Hay algunas mediciones, por ejemplo, el REM que habla de 12,5% y demás y no contempla nada de lo que veníamos perdiendo, digamos, hacia atrás. Entonces, conceptualmente la oferta es mala, como vienen siendo las últimas ofertas, digamos. El gobierno se apalanca mucho, se basa mucho, se asienta mucho en, bueno, en la situación extorsiva que han implementado con el presentismo y demás y juega evidentemente todas sus cartas a eso. Después de haber charlado con el cuerpo delegado, se habrán hecho varias consultas, vamos a votar por dos propuestas, digamos. Una es la aceptación en disconformidad, digamos, planteando la necesidad de reformar esta propuesta, pero tiene mucho que ver en eso la enorme cantidad de planteos que han realizado un montón de compañeros y compañeras que tienen que ver con los confiscatorios, de los descuentos y de la pérdida del premio por asistencia en algunos casos. Y en el otro caso, el rechazo y la realización de una medida de fuerza es la misma característica que van a realizar los compañeros de la gestión pública, que es un día, el día miércoles, digamos. A veces son las dos cuestiones que caracterizan mejor el tiempo y es lo que vamos a discutir. Martín, ¿eso se va a saber la resolución al mediodía, como siempre? No, 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 no. Nosotros vamos a tener que hacer la reunión a las 6 de la tarde, porque por imperio del famoso presentismo y premio por asistencia, que tan democráticamente impuesto el gobierno de Santa Fe, lo democrático es irónico, si la gente viene a votar, pierde el presentismo. O sea, no se puede, limita la participación gremial. Entonces hay que hacerlo después del horario de trabajo, por eso también se hace hoy, del día lunes, que habitualmente no sucede, porque no hay manera de que la gente pueda venir. Incluso hay gente que tiene que trasladarse de enorme distancia. El Sadov Rosario son los 7 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe. Eso es que hay gente que tiene que viajar. Martillo, voy a ver. Bien, por lo tanto se espera la decisión de los docentes particulares, y en minutos hablará y fijará posición frente al conflicto docente el propio gobernador Pujaro. Eso sí, ya está confirmado que se descontará el día de paro, teniendo en cuenta la medida de fuerza anunciada por AMSAFE para pasado mañana. Vamos ahora al deporte. Hay buenas noticias en los Juegos Olímpicos.